Y bueno amigos, estamos aquí un día más para información relacionada con el Real Madrid, el rey de Europa. Vamos a escuchar unas cosas muy interesantes, sobre todo lo de Juanma Rodríguez que me pareció brillante y que va relacionado con lo que pasó ayer con el Leverkusen y pues también que puede ir relacionado con el Real Madrid. Así que presten mucha atención. También vamos a escuchar algo de este amigo Jorge Ramos de ESPN quien se ha acordado del Real Madrid con el tema este del Bayern Leverkusen y del Atalanta. Es que me parece realmente increíble. Este hombre debe acostarse y debe tener pesadillas con el Real Madrid. Sencillamente vergonzoso y lamentable. Lo único que les voy a pedir a cambio es que me acompañen hasta el final de este video porque creo que lo podemos disfrutar juntos y muchísimo. Sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me gustaría comentar con ustedes y la verdad me han parecido sensacionales. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Muchachos, quiero que arranquemos muy rápidamente con algo que me he encontrado por aquí y que básicamente es brutal porque es algo relacionado con lo que ha pasado con The Object o el objetivo en español que es un medio de comunicación que está tapando una corrupción o una presunta corrupción que hay entre Rubiales, Seferino, Mister Regalitos, Lionel Messi y el último es, por supuesto, Gerard Piqué. Y ojo esto que suelta ayer en la COPE uno de los personajes que trabaja en este medio porque me pareció increíble. A ver. A las tres y media se actualiza vuestra página con nuevas informaciones. Correcto. Ahora comentamos todo lo que habéis publicado hoy, pero sé que no me puedes dar todo pero ¿me podrías dar un adelanto de lo que se publica a las tres y media de la mañana? Digamos que es una conversación de WhatsApp entre Rubiales y Zeferin. Conversación de WhatsApp entre Rubiales y Zeferin. ¿Es una conversación en la que se habla de algo relevante del fútbol español? Se habla de Florentino. Madre mía. Éramos pocos. Rubiales y Zeferin hablando de Florentino. Ya no duerme nadie. Ya no me tires más de la lengua. Pero se habla en términos muy llamativos. Muy llamativos para el cargo que ostentan los dos en ese momento. Que es presidente de la UEFA y presidente de la Federación. Ahí están, muchachos, los primeros 47 segundos de este clip que quería que escucháramos. Y bueno, me parece increíble y obviamente en España justo en este momento que empecé a grabar el video son las tres y media de la mañana y aquí evidentemente es mucho más temprano. Por eso me facilita poder hacer el video y poder mostrarles porque ya ha salido aquí en The Objectic lo de la página y la conversación en la que se puede observar absolutamente todo el tema este que estaba hablando este periodista el día de ayer. Voy a tratar de acercarlo un poco. A ver si ahí no estoy tapando con la cámara. Voy a acercarlo un poco más. Y bueno, muchachos, aquí está. Fíjense lo que publica este medio de comunicación. 6 de diciembre de 2019, por aquellas fechas cuando la Superliga pasó lo que pasó y dice Rubi a Seferino. Hablaré con Florentino porque aquí en España si tengo en contra a Tebas y Florentino me será imposible. Déjanos pensar qué es lo mejor. Es un hombre muy orgulloso. Creo que podemos tratar de hablar y calmarlo todo, pero continuará el 100% contigo. No te preocupes por eso. Siempre. Y Seferino le responde de esta manera. Yo también soy orgulloso. No te olvides. No quiero hablar con él. Solo lo haría por ti. Es un idiota y un racista. No calmes las cosas por mí. Yo no lo necesito. Lo que quiero es que seas fuerte. Es que es absolutamente increíble, de verdad. Para muchas personas esto puede parecer ridículo y normal que se trate en estos términos teniendo en cuenta que Florentino intentaba rascarle el bolsillito a estos dos caballeros. Pero es que estamos hablando del presidente de la UEFA y el presidente de aquel entonces de la Real Federación Española de Fútbol. Es que me parece increíble que se refieran en estos términos al presidente del club que probablemente les haya hecho ganar más dinero en toda su carrera porque es así de simple y hablando más de Seferino en la Copa de Europa es que me parece realmente lamentable. La reflexión que puedo hacer con todo esto muchachos es que este mundo del fútbol va de polémica en polémica, de escándalo tras escándalo. Se ha hablado durante mucho tiempo de Seferin que es un tipo con un rabo de paja y que le gusta meterse en la candela. También se ha hablado mucho de Alkelaifi, de Rubiales y miren cómo todo va fluyendo y saliendo a la luz porque al final esto es lo que acaba sucediendo. Van a ir saliendo cosas según lo que tengo entendido y nosotros por supuesto lo iremos comentando aquí pero es que es vergonzoso y lamentable. Muy bien por este medio de comunicación que está rompiéndola totalmente. Muchachos, quiero que veamos ahora rápidamente este pequeño clip que la verdad me pareció bastante llamativo de esta señora que es del FC Barcelona o aficionada del FC Barcelona y además que es colaboradora en el chiringo. Y ojo a esto que aplica aquí. Yo, a mí lo del ADN es que ya me repatea porque Xavi la liga la gana 1-0-0-1, 1-0-0-1. O sea, eso ADN es, porque ha nacido con ADN porque en el campo lo veíamos el ADN, ¿eh? O sea, él ha nacido con el ADN pero yo quiero ver en el campo el ADN no lo que tiene de cunita. Yo creo que... Dejémonos de... O sea, la gente del Barça quiere ganar. Quiere ganar. Celebró la liga del 1-0. Y lo que quiere es ganar. Y si Flick hace ganar al Barça será súper celebrado. Eso de ADN es antiguo. O sea, se ha quedado ya para los que solo van a poner... Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Y me parece curioso, de verdad, cómo cada vez menos culés, esto me preocupa, sinceramente, están con el cuento del ADN. Es que ya, salvo J. Jordi, que es un completo desquiciado, pues básicamente lo tiene muy asumido. Esto del ADN es un cuento chimbo y chino que se han sacado para creerse superiores a Yo que sé. Y cada vez más personajes de estos están dejando muy claro que les da exactamente igual. Pero bueno, es que lo que les decía me preocupa porque si empiezan a darse cuenta de los ridículos que son es muy probable que empiecen a cambiar cosas y que se conviertan... al menos lo intenten en un club serio y eso sí sería tener un rival digno y puede ser que las cosas cambien, que se consiga un presidente de verdad serio, un entrenador serio, unos aficionados y unos altavoces serios. Eso me preocuparía. Cómo han ido cambiando las cosas me preocupa bastante. Bueno, lo que les decía, Xavi Alonso pierde su primer partido de la temporada con Leverkusen. Una final de Europa League, una final de Copa de Europa, casi nada. Y pues bueno, ha dejado todo tipo de reacciones. Obviamente los de la Xavineta con B de Queña están riéndose de Xavi Alonso. Es que me parece ridículo de verdad, pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero ha generado polémica porque el Leverkusen era amplio favorito sobre este equipo del Atalanta, al menos en los papeles, y le ha pegado un repaso histórico. Y esto que apunta Juanma Rodríguez es que lo voy a suscribir al 100%, porque llevamos muchas semanas escuchando que el Madrid lo tiene hecho lo de la 15. Y ojalá lo que dice Juanma que estoy totalmente de acuerdo. Quiero verlo. Quiero verlo. Me interesará ver a Xavi Alonso, del que todo el mundo habla maravillas, en un equipo como el Real Madrid. Sinceramente. Me interesará verlo. Porque, en fin, probaturas con gaseosa. Pero yo sí he querido ver y he querido ver un aviso para navegantes. No creo que lo que ha pasado hoy sea un pecado de soberbia por parte del equipo de Xavi. Yo creo que el Atalanta ha sido muy superior, futbolísticamente hablando. Y no creo que eso vaya a suceder con el Real Madrid. Pero todas estas cosas, por ejemplo, que dice Diego, no me gusta. Es que, mira, por ejemplo, Final Four, este fin de semana. El Madrid superfavorito, no. Lolo Sainz decía, yo no quiero ser favorito. Porque nos va mejor no ser favoritos. Nos va mejor ir al matadero. Es donde el Madrid se crece verdaderamente. Entonces no me gusta oír estas cosas. Me mosquea mucho. ¿En realidad? Sí, pero no quiero que me lo digan. Es que me lo repite mucho la gente por la calle. Y la gente me dice, bueno, esto está hecho. No, no. No hay nada hecho. Sí, ¿notas eso? Sí, lo noto, Josep. Lo noto. Entonces yo espero, por ejemplo, esto me parece que sería bueno que Ancelotti mañana mismo lo utilizara con los jugadores. Que no creo que vaya a cometer ese pecado del Madrid de soberbia, ¿vale? Porque el Madrid es un especialista en ganar finales. Pero que dijera, mirad chicos, mirad lo que ha pasado ayer. Había un equipo favoritísimo en una final europea y le han metido tres. Y sobre todo con un Dortmund que desde... No me gusta, Josep, oírlo, de verdad. Y la gente como que me va felicitando y se van felicitando a sí mismos por la decimoquinta y la decimoquinta no está. No está. La decimoquinta no está. Ahí. Y bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba comentando y absolutamente brillante como casi siempre Juanma Rodríguez porque lo que les estoy diciendo es eso. Y en estos días estaba viendo un poco Facebook que lo tengo bastante abandonado en ese aspecto. Casi no veo Facebook ya, ya casi no veo redes sociales. Creo que la red social que más movilizo es Instagram y Twitter y ambas por cuestiones laborales. Pero muchachos, hay mucha gente asumiendo que esto está ya super listo y que el Madrid es campeón de Europa por decimoquinta vez. Y miren lo que le pasó al Leverkusen que no me parece que hayan ido de, como dice Juanma, de prepotentes de que ya somos campeones pero el detalle de confiarse y es que anímicamente el... la Atalanta le mete dos golazos absolutamente brutales y termina mandando a la lona el ánimo de los futbolistas del Leverkusen que prácticamente habían entregado las armas hablando futbolísticamente en el minuto 30 de partido. Es que me parece absolutamente de locos. Pero bueno, al final por eso me parece bien lo que hace Juanma y mucha tranquilidad. No me gusta, repito lo que está diciendo de Facebook que en páginas del Real Madrid cosas veo que el Madrid ya tiene la 15 en el bolsillo y nada más lejos de la realidad. Faltan 90 minutos contra un gran equipo. Bueno muchachos vamos a cerrar con lo que les dije de Jorge Ramos que bueno como les digo he aprovechado esta derrota del Leverkusen y la victoria del Atalanta para acordarse del Real Madrid algo absolutamente de locos. Ya van a escuchar lo que va a decir este hombre y me parece realmente ridículo pero bueno muy a la altura de lo que es Jorge Ramos en realidad. Yo a mí lo que me alegra a mí me regocija mucho cuando los que gana son equipos como hoy fue el Atalanta que yo para mí fue una sorpresa ¿por qué? Porque no lo miro al Atalanta y fue una gratísima sorpresa un equipo de ir siempre hacia adelante defendiendo con la presión media y alta ganando las divididas desde allí comenzando a controlar el partido a mí esas cosas me encantan en lugar de esperar de aguantar de recostarse de contragolpear como ha pasado en la Champions que tiene el Real Madrid en la final es válido es válido hacerlo yo prefiero este otro tipo de fútbol para ver para disfrutar y que mi equipo juegue pero pero bueno es muy bueno que haya ganado y si no pudo hacer más el Leverkusen fue no porque no quiso fue porque el rival fue superior bueno chicos ahí está lo que les estaba diciendo en un partido en el que evidentemente el Madrid no tuvo nada que ver incluso este hombre llega al punto de tirar comentarios tan irracionales que si nos ponemos a escuchar él dice que no se lo esperaba porque él nunca había visto jugar a la Atalanta pero que fue una grata sorpresa sin embargo que prefiere el fútbol que fabrica la Atalanta el Atalanta o el que jugó en la final pero no el que hizo el Real Madrid porque según él no es un fútbol que valga la pena ver dice que es válido pero que no es un fútbol que valga la pena ver prácticamente que la Atalanta juega mejor que el Real Madrid por cierto un equipo una Atalanta que el Madrid también lo eliminó en su momento todos recordamos aquel gol con la derecha de fuera del área de Ferland Mendy es que es demasiado ridículo de verdad me pongo a escuchar a esta gente y da la sensación de que el Real Madrid es un equipo de sexta división del fútbol boliviano con todo el respeto para los bolivianos pero es que de verdad me parece ridículo al final es el discurso de toda la vida y lo que nos han intentado vender toda la vida y bueno esto no significa sino que el Madrid está haciendo las cosas bien cuando uno escucha a este tipo de personajes llorar es porque el Madrid va en una senda absolutamente brutal me voy a despedir esperando saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre déjame tu like suscripción hoy mañana y siempre a la Madrid gracias por acompañarme nos vemos en un próximo video chao 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 ¡Gracias!